Hola a todos, bienvenidos a otro video y en esta oportunidad voy a compartir aplicaciones ideales para teléfonos de gama media y gama baja porque estas aplicaciones pesan más o menos entre un mega o menos de un mega es con el fin pues de que las personas que de pronto tengan un teléfono que no sea tan poderoso pues puedan disfrutar de algunas aplicaciones que creo que esta selección les va a gustar, si de pronto no les gustan esta selección pues pido disculpas a la gente que de pronto esto le cause pues algún tipo de molestia, igual trato de hacer el esfuerzo para compartir un contenido que sea agradable y adaptable para cualquier tipo de teléfono así que continuemos. Bueno amigos antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal desde este botón rojo que dice suscribirse, presionas acá y a continuación le des click a esta campana que estamos viendo acá que es la campana que te va a avisar cada vez que yo subo un video nuevo, así que bienvenidos a Happy Tech Bueno comienzo con una aplicación que me ha parecido bastante buena que se llama Abrir en Whatsapp, esta aplicación lo que hace es que tú directamente coloques un número y envíes un mensaje a través de Whatsapp sin necesidad de agregar un contacto como ustedes saben si tú vas a mandarle un mensaje a alguien pues tiene que estar agregado en tus contactos, no, con esta aplicación solamente colocas el número, mandas el mensaje y vas a ver que se abre el chat y tú puedes chatear con esa persona sin necesidad de tenerlo en tus contactos ni agregarlo, así que es una excelente aplicación que vas a conocer a continuación. Bueno amigos y aquí está la aplicación que se llama Abrir en Whatsapp esta aplicación es muy fácil de entender, acá te dan las instrucciones, vemos que acá te están diciendo que es lo que tienes que hacer, pero en general tienes que colocar acá en esta parte izquierda el indicativo de cualquier país donde tú pues o a donde tú te vayas a comunicar y acá colocas el número cuando ya tengas estos dos requisitos puestos yo no voy a colocar ningún número porque pronto me invento un número y ya existe, pues de pronto hay personas que van a trollar a esta persona porque dan su número acá en YouTube, entonces tú aquí colocas el número y le das acá donde dice Abrir e inmediatamente se te abre la ventana de Whatsapp de esa persona sin necesidad de agregarlo en tus contactos, ese es el beneficio de esta aplicación que tú no tienes que agregar a nadie a tus contactos sino que puedes hablar directamente desde acá, tienen su conversación, su chat y chao, listo, ya nadie se agrega ni nada y de esta forma pues van a poder chatear más rápido, igual tú ese chat lo puedes compartir si presionas acá con otra persona para que a esa persona también se le ejecute la ventana solamente y puedas chatear sin necesidad de agregar contactos, así que esta es la aplicación que te quería recomendar y además pues es muy liviana, bueno seguimos con iBlue que es una aplicación muy sencilla pero esta aplicación te ayuda a que tus ojos se descansen más que todo en la noche en la noche a veces la pantalla es muy brillante pero con esta aplicación tú puedes acomodar el brillo y puedes cambiarle un color con un filtro a la pantalla para descansar la verdad que esta aplicación es muy útil, por defecto mi teléfono tiene esa opción para descansar los ojos y la verdad que el descanso se nota, así que conoce esta aplicación seguimos ahora con iBlue, es una aplicación la cual te ayuda a descansar tus ojos es muy buena para usarla en horas de la noche vemos que tú puedes colocarle un filtro a la pantalla de diferentes colores simplemente presionas acá donde dice activar y listo, vemos que la aplicación ya cambia vemos que ahí ya está el filtro para descansar tu visión vamos a darle desactivar y vemos que ya está brillante blanca, aquí lo activo y vemos que ya se coloca en modo descanso de visión tú puedes seleccionar el filtro que tú quieras, por ejemplo este de color verde este de color rojo, este de color negro, este amarillo igual tú puedes editar esto a tu gusto yo te recomiendo siempre este que es cafecito que este es el modo de descanso ya el más efectivo porque tú no vas a sentir molestias del brillo de la pantalla tú igual acá puedes ajustarlo a tu modo, la oscuridad del filtro, el brillo de la pantalla tú puedes reducir el brillo, acá acomodar el filtro para que quede un poco más opaco, más claro eso ya depende de tu gusto y hay otras opciones que tú puedes ajustar es una aplicación ideal para proteger la visión en la noche así que descárgala y no es pesada seguimos con una aplicación muy sencilla que te muestra gráficamente el peso de cada archivo que tú tienes en tu teléfono vamos a conocer esta aplicación para que tú meres cómo funciona que la verdad me ha parecido bastante interesante esta aplicación es muy sencilla porque te muestra gráficamente la capacidad que ocupa cada archivo en tu teléfono vemos que acá tú puedes seleccionar el espacio en la tarjeta SD o en la memoria del teléfono si yo presiono esta opción vamos a ver que le hace el escaneo y vemos que gráficamente te va mostrando acá lo que ocupa más espacio en tu teléfono vemos que acá nos dice por ejemplo que esta sesión del teléfono pues ocupa 14,5 GB vemos que por ejemplo acá Grand Theft Auto ocupa 4.38 GB Crash Bandicoot está ocupando 513 MB bueno tú simplemente aquí puedes visualizar gráficamente los archivos que más te están llenando la memoria esto con el fin con el fin de eliminar lo que no te sirve por ejemplo este Crash Bandicoot lo voy a eliminar tú presionas acá y vemos que vas acá donde dice 3 puntos y vas a presionar donde dice borrar cuando lo presionas en borrar pues obviamente ya te deshaces de ese contenido que está llenando la memoria de tu teléfono es muy buena porque te muestra gráficamente lo que pesa en tu teléfono y así de una manera bastante fácil lo vas a poder eliminar a continuación seguimos con J-Touch es una aplicación que de pronto yo ya expliqué en un anterior video pero esta aplicación la incluyo acá porque no es tan pesada pesa menos de un MB y se trata de un botón flotante en la pantalla que tiene muchas funciones tú lo programas para que apague la pantalla para que vaya hacia atrás para que vaya a inicio la verdad que es bastante llamativa esta aplicación así que también te la voy a recomendar bueno J-Touch se trata de este botón que está acá que es como un botón inteligente que aprende diferentes eventos para iniciar pues podemos personalizarlo desde acá podemos seleccionar el estilo que queramos por ejemplo vemos que está este gris vemos que va cambiando acá dependiendo pues de la máscara que seleccionemos en este caso selecciono esta que es colorida para que ustedes alcancen a visualizar y esto funciona de la siguiente forma es bastante fácil vemos que acá están las funciones que puede hacer este botón por ejemplo vemos que acá dice que cuando tú presionas el botón una vez entonces mueve hacia atrás si presiona una vez vemos que mueve hacia atrás ejecuto la aplicación y ahorita vemos que cuando yo toco dos veces rápidamente hay que hacerlo entonces se baja el panel de notificaciones uno, dos vemos que baja el panel de notificaciones así que de esta forma tú puedes programar este botón para que haga diferentes eventos si yo elizo hacia arriba se va a bloquear la pantalla y de esta forma pues tú puedes programar este botón para que haga diferentes eventos y así puedes manejar esta aplicación seguimos ahora con una aplicación que se llama Play Videos 4 esta aplicación es bastante sencilla solamente es como un entorno ahí y tú puedes subir los videos que tú quieras hasta cuatro o sea que esta aplicación te permite ver cuatro videos al mismo tiempo no sé si te es útil pero igual acá te la recomiendo porque no es una aplicación muy pesada bueno esta aplicación te permite reproducir cuatro videos al mismo tiempo por eso estamos viendo un panel negro que está dividido en cuatro paneles para agregar un video pues vamos a presionar acá en más tú vas a buscar el archivo que tú quieras de video en este caso voy a usar archivos.gif y vemos que acá tenemos el primer video ahora selecciono el segundo acá coloco el otro video vemos que ya se está reproduciendo en la segunda parte ahora lo mismo pasa con el tercero selecciono el otro archivo y acá selecciono el cuarto archivo no este de acá y vemos que ahora todos se reproducen al mismo tiempo de esa forma pues son archivos.gif pero tú puedes usar tus videos para que se reproduzcan a la vez pero vemos que solamente se pueden reproducir cuatro tú desde aquí puedes pausar adelantar vemos que tiene los diferentes controles para que tú puedas manejar independientemente cada reproductor de pronto te pueda servir esa aplicación para usarla en alguna actividad que tú necesites y reproducir todo a la vez así que descárgala si crees que te parece útil además no pesa mucho ahora seguimos con Dock 4 que es una aplicación muy sencilla y lo que hace es mostrarte en cualquier parte lateral del teléfono o donde tú coloques la función esa te va a mostrar pues las aplicaciones recientes con un efecto bastante atractivo que se desliza y tú puedes seleccionar cualquier aplicación pues para ejecutarla así que conozcamos esta aplicación bueno Dock 4 Droid esta aplicación que estamos viendo es esta línea que estamos viendo acá de color azul acá en la parte derecha tú puedes ajustar esto como tú quieras darle una posición más arriba más abajo yo lo voy a dejar acá puedes colocarlo más ancho más angosto eso ya es como tú quieras hacerlo voy a dejarlo así de este tamaño igual lo puedes colocar en diferente posición izquierda, derecha arriba, abajo donde tú quieras y listo tú acá puedes configurar esto como tú quieras lo que hace esto es que cuando yo lo presiono vemos que aparece acá las aplicaciones recientes que yo he ejecutado vemos acá la pantalla D4 un launcher y de esta forma pues tú puedes darle este efecto a tu teléfono de eso se trata la aplicación no, es muy sencilla presionas acá y vemos que aparece este efecto acá en la parte derecha en este caso pues yo lo configuré en la parte derecha igual desde acá tú puedes ajustarlo para colocar tus aplicaciones favoritas para acceder a ellas inmediatamente vemos que cuando yo presiono aquí así accedo a una aplicación así que descárgalo y disfrútalo porque es una aplicación para que personalices esta parte de tu teléfono bueno amigos y finalizamos con una aplicación que se llama Light Launcher es un lanzador el cual pues transforma a tu teléfono lo vuelve diferente y es un launcher así bastante 3D donde tú vas a poder ampliar o reducir los iconos la verdad que está bastante genial así que conoce de qué se trata esta aplicación y finalizamos con esta aplicación que se llama Light Launcher acá la tenemos que es como forma de pluma y cuando la ejecuto boom vemos el cambio del teléfono los iconos se vuelven pequeños se vuelven diminutos y vemos el funcionamiento cuando yo navego puedo ver las aplicaciones vemos un efecto como 3D puedo voltearlo de un lado para otro y vemos el efecto obviamente si te parece que estos iconos son bastante pequeños puedes hacerlo así y vemos que lo vas agrandando los puedes agrandar hasta un tamaño máximo aquí ya está en un máximo tamaño vemos todas las aplicaciones que hay instaladas también puedes reducirlo otra vez si tú quieres y dejarlo del tamaño que tú más consideres a mí me parece que este tamaño está bien se ve como un poco atractivo los iconos así en miniatura así que este es el launcher bastante sencillo no pesa mucho y además le da un estilo agradable a tu teléfono así que recomiendo tu descarga presionamos acá y demos la vuelta y vemos que este efecto 3D pues es genial así que descarga este lanzador que si al parar a tu teléfono además como te digo no pesa más de un mega y bueno amigos hemos llegado al final de este video de aplicaciones que pesan menos de un mega ideales para teléfonos gama baja gama media obviamente si tienes un teléfono gama alta también lo puedes usar así que espero que apoyes este video dándole like y que lo compartas para que más personas puedan conocer esta serie de aplicaciones livianas y no siendo más me despido también te recomiendo que me sigas en las redes que aparecen en pantalla y no siendo más hasta la próxima esto es un video de aplicaciones livianas para todos ustedes esto es Happy Tech hasta la próxima